El día de ayer llegaron a la región de Alparaíso 29.250 dosis de la vacuna Pfizer, las que ya han sido distribuidas a cada municipio para la inoculación de los grupos objetivos establecidos en el calendario de vacunación del MISAR. Y es justamente en esa línea que hacemos un llamado a todos los municipios a respetar el calendario y no saltarse a los grupos prioritarios, que son principalmente niños y adolescentes. A ellos hoy estamos dando prioridad, atendiendo los acuerdos establecidos con los distintos laboratorios. Sin embargo, ha habido comunas que no han respetado el calendario y han generado problemáticas en la vacunación de los grupos objetivos. En la región de Alparaíso, algunas de ellas son las comunas de Petorca, Villa Alemana, Puchuncabí y Valparaíso, entre otras, a quienes hoy cursaremos un sumario sanitario por no respetar el calendario de vacunación establecido.